Bienvenidos a esta tarde, de día viernes. Saludos a todos nuestros invitados. Con gran éxito se desarrolló este fin de semana largo la fiesta costumbrista en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. Dicho evento logró reunir a más de 50.000 personas que disfrutaron de las más ricas gastronomía típica, juegos de artesanía, stand de venta y mucho más. La iniciativa, que como cada año es impulsada por el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco Pardo, busca fomentar el desarrollo de las pequeñas economías locales, cocina, música en vivo y tradiciones propias de este sector de la península, dirigida especialmente a las familias de la comuna. Entre los grupos destacados este año 2007, encontramos a Yolito y su Combo, Sonora Malecón, Sonora Combo Tortuga, entre otros. También destacamos los grupos musicales folclóricos como Tradiciones, Aucán, entre otros. Finalmente, el alcalde, Mauricio Carrasco, sostuvo que el evento transcurrió en forma muy ordenada. Además, recalcó que se seguirá mejorando año a año esta festividad. Afortunadamente, no tuvimos nada que lamentar, ni siquiera una pelea. Eso habla muy bien de la comuna. Funcionó bastante bien el control de metales en el ingreso al estadio. Ahí se detectaron algunos elementos cortantes que llegaban algunos jóvenes y se pudo detener antes de ingresar al estadio. Y la verdad que muy contentos. Cerca de 50.000 personas pasaron durante los cuatro días en esta fiesta. Todo muy ordenado, muy buen nivel el show. Mucho trabajo de los empleados municipales, a los cuales los felicito y les agradezco el compromiso con la comuna. Se mantuvo la comuna limpia con toda la gente que llegó. Y vamos a seguir trabajando para año a año, mejorando esta fiesta costumbrista que ya es una tradición. Son cuatro años que se realizan al estadio y que no tenemos ningún tipo de problema. Estamos felices con lo que ocurrió.